Vamos a bailar No quiero pedir sin ira Ay ya me pongo la rifa Elas arroba se me quita No quiero hechar una cubita Pero no porque tengo gripa Ay ya me pongo la rifa Elas arroba se me quita Ay ya me pongo la rifa Él me entrega una aspirina Ay ya me pongo la rifa Él no lo recopla mitad Ay ya me pongo la rifa Me quitaron la serenidad No me quiero bañar, no me quiero mojar, porque ya me tengo la gripa Un poquito por aquí, un poquito por allá, el petarro no se me quita Me quiere infectar, no me voy a dejar, porque me da la vida Me digo no voy aquí, me ponga nada más, yo no quiero medicina Ay, 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 me pegó la gripa, el petarro no se me quita Yo quiero echarme una cubita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pegó la gripa, el petarro no se me quita Ay, 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 me pegó la gripa, que me traigan la espirita Ay, 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 me pegó la gripa, el doctor le toca a mi Ay, 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 me pegó la gripa, me quitaron la cervecita Ay, 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 me pegó la gripa, el petarro no se me quita Yo quiero echarme una cubita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pegó la gripa, el petarro no se me quita Ay, 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 me pegó la gripa, que me traigan la espirita Ay, 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 me pegó la gripa, el doctor le toca a mi Ay, 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 me pegó la gripa, me quitaron la cervecita Ay, 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 me pegó la gripa, el petarro no se me quita